Hola, hola amigos, aquí David S... Ah, rayos, empezando a hacer el tráiler y me equivoco, pues es David S.Z.R. Aquí, si están viendo aquí, están encontrando aquí en mi canal, cosas que les voy a decir que voy a mostrar, como gameplays de juegos de Nintendo. Adiós. Cuidado, cuidado, ten paciencia, ten paciencia. Ay, menos mal. Así es, te gané. Juegos de PS4. Ah, cuidado, me estoy quemando. Cámara cerca, todo eso, todos. Amigos, se encontró la playa, vamos a ir allá. Y juegos de Steam. Ay, ay, mamá. No, 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 no. Si les gusta lo que están viendo, ¿por qué no suscriban y empachurren ese botón de suscribir? Oh, oh, rayos. No, rayos. Oh, rayos, 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 rayos. Tuve suerte, tuve suerte. Y otra cosa, nos vemos. Vamos, 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 vamos.